¿Por qué son tan intensas, chicas? Lo que van a lograr, chicas, es que Melisa Navarro se quede sin amistades. El único amigo que tiene Melisa Navarro es Maxito. Roxy ya conocía a este muchacho, chicas. Ya conocía a Anton. Eran amigos, son amigos, chicas. Y como dijo Roxy, antes de que Melisa Navarro lo conociera, ya hablaba con Roxy. Él ya era amigo de Roxy. ¿Y por qué ahora van y le comentan en los videos a Roxy y a Anto que deje de hacer batallas con Roxy? Sí, Roxy lo conoció primero a él. Y eso no tiene nada que ver, chicas, que lo haya conocido primero a él. Ok, que sea amigo de Melisa Navarro, no importa. Pero ir a atacar a Roxy no está bien. No está bien. Porque, ¿qué tiene que ver la muchacha con el chipeo que quieren tener ustedes con Anton y Melisa Navarro? Porque es un chipeo que están haciendo ustedes. Y es un chipeo que está haciendo Melisa Navarro. Es un chipeo que está haciendo Melisa Navarro. Aunque ustedes quieran cerrar los ojos y aunque diga Melisa que no, es un chipeo que está haciendo. Porque decir que una persona que apenas acaba de conocer está sanando su corazón. Pero ni Maxito dice que ha sanado su corazón. ¿Por qué Anto dice que está sanando su corazón? Si Maxito es su amigo de hace años. ¿Por qué dice que Anto está sanando su corazón? Algo que él no rompió lo está sanando. Esas palabras que usa, pues a muchas personas, a muchas seguidoras no les gusta. A muchas seguidoras, no solo a mí. A muchas seguidoras no les gusta. Para mí Melisa solo quería amistad con este muchacho. Pero hay palabras que dice que se hacen ver como que no quiere solo amistad con él. Pero no sean tan intensas de ir a atacar a Roxy. Y sí, la voy a defender. La voy a defender de las personas que son personas que no piensan bien. Porque lo que van a hacer es que su ídola, su persona que ustedes quieren, no se quede sin un amigo. ¿Ustedes creen que Anto le va a aguantar a esta persona si ve lo tóxica que son ustedes? No pueden ver algo y ya estarlo viendo. Ay, que bonito y ya. Y si él hace en vivo con Roxy, con la mujer que se le pegue la gana, que lo haga, chicas. Que lo haga. Roxy es una niña muy humilde, chicas. Y como dice Roxy, era amigo de ella primero, así que aguanten. Aguanten. Porque ella no se fue a meter al territorio de Melisa Navarro. Melisa se vino a meter al territorio de ella. Así como se metió al territorio cuando ella estaba hablando con Mazat. Para conseguir el encuentro que era el territorio de Al María. ográfico en